... Bueno, estamos aquí en Diagonal Norte, esquina Bartolomé Mitra y Saspeña, donde una numerosa columna de ATE, ATE Nación y ATE Capital, se dirigen a la cartera que dirige el Ministro Jorge Triaca para reclamar el fin de los despidos que se vienen llevando, tanto en Nación como en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hoy estamos marchando acá en contra de este modelo que viene contra los derechos de los trabajadores, estamos sufriendo despidos masivos en todo el Estado Nacional, hay vaciamiento de políticas públicas en todos los ministerios y estamos acá manifestándonos a favor del trabajo, a favor de las políticas públicas, defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras del Estado Nacional y en contra de este modelo excluyente para ricos que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores. En este marco hoy, la seccional ATE Capital, hemos decidido concentrar en la Subsecretaría de Trabajo de Ciudad para reclamar y decir que estamos en contra de los despidos injustificados que hubo en el gobierno de la ciudad y ahora nos movilizaremos hacia el Ministerio de Trabajo para pedirle a Triaca que pare con este modelo de miseria planificada. Los trabajadores del Estado, como dijo nuestro Secretario General Daniel Catalano, le vamos a transformar cada ministerio y cada repartición en una trinchera. No vamos a permitir que este ajuste salvaje que está haciendo el gobierno de Macri y el gobierno de la RETA lo paguemos a los trabajadores. Y hasta el momento hay más de 5.000 despidos, con lo cual puede haber mucho más porque hay contratos que, si bien son a término, este gobierno lo que hace es no renovarlos o darlos de baja antes de que se culmine. Y el objetivo de este gobierno es bajarle el sueldo a los trabajadores. Hubo despidos en el INTI, hubo despidos en el Posadas, hubo despidos en el Ministerio de Energía y así en todos los ministerios. La reforma laboral es para garantizarle más ganancia a los empresarios y este es un gobierno de empresarios, por eso lo quiere hacer y por eso el gobierno, el pueblo argentino, lo demostró en diciembre que no lo va a permitir y lo hizo retroceder en esa semana y de esas enseñanzas estamos aprendiendo para hacer retroceder al gobierno con los despidos, con la reforma laboral y con la reforma previsional. Es una movilización con mucha participación de trabajadoras y trabajadores que le están diciendo al gobierno de Mauricio Macri que tiene que parar con la política de ajuste, que tiene que parar con los despidos, que tiene que abrir la paritaria. Por eso esta marcha acá, este paro, para decirle al gobierno de Macri que pare la mano, que si no se le va a ir todo de cauce porque no vamos a permitir que haya un despido más y vamos a reincorporar a todos los compañeros. La verdad que nosotros estamos muy preocupados porque trabajamos en todas las áreas sensibles del gobierno, hay un recorte muy grande, así que estamos siguiendo con esta contundencia para decirle a Mauricio Macri que tiene que parar, que tiene que cambiar el modelo económico. Bueno, desde el sector estatal estamos siendo agredidos por el gobierno nacional con despidos, cierres de plantas, como se ha dado en las fábricas militares de Azul, en las fábricas militares de Santa Fe, la Frédio de Beltrán, y acá en particular en el conflicto donde se ha trabado y la pelea se puede ganar, reincorporar los 254 despidos de Senelinti en la zona norte, en el corredor del polo tecnológico Migueletes, acá en la zona norte de la capital, ahí lo podemos ganar el conflicto, es un ataque del gobierno a las áreas de ciencia y tecnología, un desguace como viene haciendo con los recortes presupuestarios del orden del 40%. Lo que están haciendo es ocultar en un índice de inflación absolutamente mentiroso, donde en realidad los trabajadores nos damos cuenta de lo difícil que se hace en nuestra vida cuando vamos al supermercado, cuando tomamos un colectivo, cuando tomamos un subte, no queremos más ajustes, no podemos más. Y con la expectativa de que el gobierno abra los oídos, que escuchen.